Buenas a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Davos Anaise. Si pueden suscribirse a este canal me ayudan un montón para seguir creciendo debido a que mucha gente mira los videos porque no está suscrita y es completamente gratuito. Y además no saben la ayuda que me dan, de verdad, un suscriptor para mí es motivo de alegría. Hoy vamos a ver las dos caras del fútbol, las famosas sensaciones encontradas, los momentos más hermosos y más tristes del mundo del fútbol. Espero que les guste, si es así me ayudan un montón dejando su me gusta. Y sin más preámbulo, vamos con el video. A ver, comenzamos. Las famosas dos caras del deporte, Cristiano Ronaldo triste, desolado, siendo esta su última participación en los mundiales y Marruecos siendo la primera selección en la historia de África en clasificarse a una semifinal de un mundial. Creo que igual la cámara se terminó yendo con Cristiano Ronaldo, lógicamente, por un tema de que es de los futbolistas más conocidos del mundo y de la historia. Pero lo conseguido por Marruecos no fue poca cosa sacando a Portugal y también sacando a España. Ah, ese momento es tremendo. Aparte, Ronaldo no fue titular. Creo que el mal manejo del entrenador fue evidente y determinante también para que Portugal no pueda llegar, por lo menos, a la semifinal. El momento donde Argentina gana el mundial y Messi no tenía fuerzas ni siquiera para correr e ir a abarazar a Montiel. Directamente se tiró al piso en la mitad de la cancha. Ya estaba el Kun Agüero ahí. Fue corriendo el Kun, un fenómeno. Pare desemocionado y claro, la gran figura, ¿no? Kylian Mbappé, que metió tres goles y aún así su equipo no pudo ganar ese partido. ¿Qué momento este, eh? La desolación que debe sentir un futbolista cuando pierde una final del mundo no debe tener comparación con cualquier otro partido, creo yo. Es que esto es fuertísimo. Esto trasciende completamente lo futbolístico. ¿Cómo haces para no ponerte a llorar en ese momento? Que le estás dedicando el gol que metiste a tu madre que falleció. Es tremendo. Allá está. Intento fallar. Ahí lo viene a él. Lo va a venir a buscar. Sí. Me estaba buscando yo creo que de azul. Y ya se había vestido de rojo. Sí. Aquí sale. Ahí está. Vuelo, eh. Vuelo, eh. Cháguelo, cháguelo. Sí, está diciendo que lo lleven. No, aparte, el chabón ya se estaba yendo y justo Ronaldinho lo ve, lo llama, al seguridad le dice que vuelva. El momento donde se da vuelta. Esperate, cháguelo, cháguelo. Sí, está diciendo que lo lleve. Imagínate el momento donde se dio vuelta y vio esto con sus ojos. Tremendo. Ronaldinho corriendo para saludarlo. La verdad es que yo me puse feliz con esta eliminación de Brasil, sinceramente. De todas maneras, también tuve cierta controversia porque yo, antes del Mundial, me acuerdo que dije que Brasil para mí iba a ganar el Mundial y tengo un recuerdo de que era la selección que más quería evitar junto a Alemania. Esto es antes del Mundial, eh. Ahora bien, durante el Mundial, cuando Argentina supera la fase de grupos y supera los octavos de final frente a Australia y Brasil vapulea en octavos a Corea, yo quería jugar contra Brasil en la semifinal. Sentía que les ganábamos. Para mí, si Argentina jugaba contra Brasil en la semifinal del Mundial de Qatar 2022, lo dejaba afuera. Pero, de todas maneras, cuando Brasil quedó eliminado, fue bastante lindo, sinceramente. Porque si hay un país que no quiero que gane el Mundial es justamente Brasil. Así que tiene sus cosas. Igual, es verdad que esta imagen... Neymar, aparte, con el partidazo que jugó Neymar. Por la guerra de Rusia y Ucrania. La guerra de Rusia y Ucrania. La despedida de Ángel Di María en el PSG. Jugó 7 años, hizo 93 goles, casi 120 asistencias. Ganó 19 títulos. La rompió absolutamente toda. Y es duro despedirse de un equipo donde jugaste tantos años y donde destacaste tanto también. ¡Qué partido ese! 5 a 4 ganó el PSG. Por Dios. ¿Se imaginan que en un futuro, en unos años, en 10 años, ya Messi y Cristiano Ronaldo retirados del fútbol se junten a comer en algún momento? Porque todas las fotos que hay entre Messi y Cristiano Ronaldo son un enfrentamiento dentro de la cancha o en eventos que coincidieran como puede ser, por ejemplo, el Balón de Oro. Pero creo que puede ser una foto muy histórica esa. En unos años. Ahora mismo lo veo complicado. Yo creo que este momento para la selección uruguaya y para todos los uruguayos en sí, porque Uruguay es un país que vive mucho el fútbol, fue muy duro y muy doloroso. Pero más aún para Luis Suárez. Porque era su último mundial, porque hasta ese entonces se creía que era su último partido en la selección uruguaya. Este era como su despedida. Y porque lo habían subestimado mucho a Luis Suárez en ese mundial luego de jugar el primer partido, ser suplente en el segundo. Y en el tercer partido, justamente, es titular. Uruguay ganó 2 a 0. Suárez jugó un partidazo parecido al Suárez de Liverpool. Y terminó quedando eliminado con un gol al último minuto de Corea en el otro partido contra Portugal. Quedó Corea 4 puntos, Uruguay 4 puntos. Terminó pasando Corea por tener más goles a favor. Debido a que la diferencia era la misma. Y obviamente no hubo consuelo para el delantero uruguayo. Una leyenda del fútbol, sin dudas. ¿Cómo lo quieren a Paulito en la Juventus, eh? Y ahora en la Roma también es muy querido en Italia a Paulo Dybala. En la Juve jugó 7 temporadas, hizo 115 goles, ganó 12 títulos. También la rompió absolutamente todo a Paulo Dybala. Que en su momento fue una apuesta y terminó siendo de los mejores jugadores de la Juventus en los últimos 10 años, se podría decir. Tranquilamente. Yo en Paulo Dybala veo individualmente muchísima calidad. Es un jugador muy distinto para mí. Y no sé cuántos jugadores tienen tanto talento natural como Paulo Dybala en el mundo del fútbol. Pero bueno, creo también que para ser un jugador completo no es solamente el talento, sino también la constancia, el no lesionarse, el físico y demás cuestiones que ahí sí capaz Dybala no está tan bien que digamos. Pero lo que vendría a ser talento natural, lo que vendría a ser con la pelotita en los pies, para mí Paulo es un jugador muy distinto. Lo tengo muy arriba futbolísticamente a Paulo Dybala. Bueno, esto vendría a ser lo que le conté recién, que fue triste para Uruguay, pero lo mejor que le pasó a Corea del Sur probablemente. Gol al último minuto de Corea frente a Portugal después de la jugada que se mandó Son. Y Corea se clasifica a los octavos de final del Mundial con este gol justamente. Qué pase, qué mete Son, eh. Y sí. Hace mucho que no había un futbolista tan pero tan querido como lo es Son en el mundo del fútbol, eh. siempre digo lo mismo porque la realidad es que Son es un jugador muy querido por el futbolero y por todos sus compañeros, por sus entrenadores y además es un jugadorazo, o sea, no solamente porque es un tipazo, sino también porque es un futbolista muy distinto también. Juventus 3 Porto 2. Ah, sí. Esa Champions League la Juventus queda eliminado contra el Porto. Creo que este video es la explicación de por qué Cristiano Ronaldo es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Entre otras cosas, obviamente, no va a ser solamente por esto, pero es un tipo que ya había ganado cinco UEFA Champions League, que ya era el máximo goleador de la historia de la Champions, pero es un animal competitivo. Miren cómo se pone después de quedarse afuera una Champions, después de haber ganado literalmente cinco y haber sido el máximo goleador de las cinco Champions que ganó. No existe conformarse para Cristiano, siempre quiere ir por más. Creo que lo que más se le destaca a Ronaldo con todas las cosas que hay para destacarle es la mentalidad. La mentalidad de Cristiano, la cabeza de Cristiano, el cerebro de Ronaldo fue lo que hizo fundamental para que se pueda mantener tantos años en la élite del fútbol, creo yo. Jody Lukochi. Qué duro este momento, ¿eh? Bueno, si hablamos de ídolos, yo creo que Sergio Leonel Agüero, el Kun Agüero, es el máximo ídolo de la historia del Manchester City y fue una lástima su despedida porque fue un pandemia con el estadio no tan lleno, siendo suplente además cuando el Kun todavía tenía nivel para mí. Pero bueno, también tuvo sus cosas buenas creo yo y el Kun se endeudó lo más grande que le pasó al City. No, este momento es tremendo, este momento es tremendo. Manchester United contra Liverpool, el clásico más importante de Inglaterra y al minuto 7 todo el estadio del Liverpool, literalmente todo Anfield se pone de pie para aplaudir a Cristiano Ronaldo. ¿Por qué? Porque había fallecido su hijo, ¿se acuerdan? Cuando a Cristiano le pasó lo del hijo, que fue muy viral en ese entonces. Debe ser la peor noticia que te podés enterar como ser humano. Tremendo. Mirá lo que es esa imagen. Qué buen gesto que tuvo Liverpool. La verdad que hay que hacer esto. Habla muy bien de Liverpool y de los hinchas de Liverpool esto. Hasta Jürgen Klopp, mirá vos. La despedida de John Terry del Chelsea. Bueno, probablemente John Terry sea el máximo ídolo del Chelsea por encima de Lampard, por encima de Drogua. Seguramente sea Terry. John Terry. Grandísimo defensor. A ver lo que pasa en esta jugada. Hay un futbolista que se lesiona y pide que paren en juego. Ah, la jugada sigue. Y gol de su equipo. Uy, qué problemón. A ver, pará. El futbolista levanta la mano porque se lesiona claramente. Se la pasa a su compañero pero hay tres futbolistas del equipo rival que paran el juego. Ahora, los demás siguen la jugada por lo que veo. Quedó un tres contra dos esto. y termina justamente el gol. No, y lo devolvieron al gol. qué quilombo, qué quilombo esta decisión. Yo creo que la gran mayoría debe creer que esto está bien. Éticamente y moralmente está perfecto. Pero siento que si esto pasa en Argentina ni en pido le devuelven el gol. No hay chances. Porque echa la ley, echa la trampa. Creo que depende muchísimo en qué parte del mundo suceda esto. Y lo digo en serio. Para mí en Inglaterra por ejemplo esto podría suceder tranquilamente. Porque ellos creo que ponen la ética o lo moral por encima de lo que le conviene futbolísticamente en el partido a tu equipo. Depende de qué equipo igual. Pero bueno, tengo el recuerdo de que una vez por ejemplo Marcelo Bielsa entrenador argentino en el Leeds United hizo que devuelvan un gol porque un jugador se había tirado o algo así fue. Pero siento que en Argentina nosotros nos chuparían güey. O sea, si es gol es gol, punto. No se devuelve ni a gancho. A ver esto. Se metió un hincha. Otra vez con Ronaldinho. Ronaldinho y Comineiro donde ganó la Copa Libertadores. Qué futbolista Ronaldinho, eh. Mirá, contra Independiente de Santa Fe, le piden... Pelé. Este gol es emblemático. Uno de los goles más importantes de la carrera de Pelé. No, es impresionante el cabezazo que mete. Esto fue la final del mundo del 1970 que Brasil le gana 4-1 a Italia y muchos consideran que la mejor selección de toda la historia del fútbol es justamente la Brasil del 70. aparte, en ese gol se da esta imagen que para mí es la imagen más conocida de Pelé. que en paz descanse Pelé que falleció en 2022. Si no me equivoco a fin de año y después del Mundial de Argentina creo que el 20 y pico de Diciembre falleció Pelé. Bueno, Vinicius recientemente se lo tatuó en la espalda. Mirá a Ronaldo. Un histórico del fútbol total. Para mí de los tres mejores jugadores de todos los tiempos. El rey del fútbol se podría decir. Es el apodo. Bueno, y ahí por lo que veo termina el video. Si les gustó me ayudan un montonazo dejando su me gusta, suscribiéndose al canal, comentando qué opinan del video y nos reencontraremos justamente en un próximo video. Cuídense mucho. Abrazo grande. Chau.